...de que va a cambiar el servicio, de que va a cambiar la política para con las horas extras de este Gobierno, quisiéramos saber si en los últimos meses del año vamos a tener bomberos y vamos a tener policías forales en las calles. Muchas gracias a usted, señor Rubio. Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Morras. Yo pensaba que porque estarían preocupados es por las horas extraordinarias, porque usted en su entorno profesional, en su entorno laboral, en su entorno político, la lucha normalmente es contra las horas extraordinarias. Si no hay horas extraordinarias, que es a lo que vamos, no a la compensación, no a la compensación, no habrá ningún problema.